Quien no conoce su historia está condenado a repetirla Patrón, aquí le traje la mercadería, está completita, patrón, tú sabes que conmigo, para las que sea, patrón Muy bien, me parece muy bien lo que usted está haciendo, me parece genial que usted sea leal a su patrón, creo que las cosas están completitas, son la mercadería, muy bien, así que a usted lo voy a recompensar con un pequeño cariño mío, espero le guste, para que lo disfrute con la familia, si no es para vidrio, no es para vidrio, ya sabe, nos vemos, vaya a ser inteligente, muy bien patrón, muy bien Yo sé lo que usted quiere, lo podemos arreglar, respire primero, respire, relaje, respire, relaje, eso, ves que bien se siente señor Para empezar señor, usted está cometiendo un grave error señor, que falta de respeto, cómo se le ocurre robar con esta cosa, mira lo que usted me está dando, está todo oxidado señor, que es eso señor, cómo usted puede ser una persona berraca, estar haciendo esas cosas, mira señor, yo le ofrezco un producto de calidad, buena marca, mira lo que le estoy ofreciendo, calidad señor, y usted lo que me está dando, qué es eso señor, que falta de respeto es para nosotros, que es lo que está haciendo señor Eso se lo puedo vender a 50 dolaritos, nada más señor, así de simple, qué le parece Tranquilo señor, calma, calma señor, por qué esa presura Espera un momentito señor, usted cómo se le ocurre meter un puñete así de así, porque así señor, así está más señor, para eso yo le tengo unos guantes muy buenos, de buena calidad, buen material señor, qué le parece a usted 50 dolaritos, nada más se lo voy a dejar señor Qué le parece el material que le ofrezco, eso es muy bueno señor, qué le parece Pues qué, a mí no me venden nada patrón, yo tengo que meter un cabezazo, espera señor, cómo que un cabezazo, cómo usted así señor, cómo puede ser esa cosa, sabe que usted puede meter un cabezazo, se puede llenar de coágulos en el cerebro, y eso es muy malo, pero para eso señor, yo le puedo vender unos buenos protectores para la cabeza, son pasos profesionales señor, qué le parece A buen precio señor, yo se lo voy a vender, a buen precio A cuánto patrón, mira señor, porque yo veo que es una persona berraca, usted se lo voy a vender, todo, todo, todo el producto se lo vendo a 300 dolaritos, nada más, así de simple 300 dolaritos, qué le parece Ahí está, ya muy bien, me parece muy bien, esto también señor Es mío patrón Tranquilo, yo le voy a dar uno nuevo, porque se preocupa Pero eso sí, usted va a hacer este negocio conmigo, pero a lo legal señor, porque yo sí hago las cosas como, así con firma y todo señor ¿Cuál es su nombre de usted? El Suri patrón Alias El Suri, muy bien Listo señor, ya está, usted ha hecho el mejor negocio de su vida señor, usted no se preocupe por nada Gracias patrón Claro, no se preocupe señor, ahora señor escúcheme, estos productos ya están pedidos señor, yo tengo que hacerle entrega en estos momentos Usted mañana a la misma hora viene y acá mismo le traigo los productos, qué le parece, usted confía en mí ¿Se va a hacer patrón? Claro, por supuesto, es una persona legal señor, yo no juego sucio a nadie, así que ya sabe, fue un gusto Gracias patrón, gracias Por si acaso yo le digo, usted no tendrá un celular Sí patrón Así El original, el nuevo que ha salido Genial, señor, ¿qué marca es esto? iPhone patrón Me gusta, está muy, muy bonito su celular señor, me encanta Así que cuídelo señor, porque le pueden robar, porque por acá siempre roban, guárdelo, guárdelo No patrón, gracias Claro, no se preocupe usted señor, para eso estamos Cuídese mucho señor, cuídese mucho Un patrón, gracias Que sea señor, un abrazo aunque sea señor, a su patrón, eso Patrón, gracias Muy bien señor, no se preocupe, nos estamos viendo hijo, cuídese mucho Cuídese mucho Hice el negocio con el patrón, voy a ser el mejor berraco que todos Voy a llamar a mis casos Uy, mi celular Oye, mi celular Oye, mi celular Mi celular Al patrón van a querer robar estos Estos pelados Par de novatos Aún les faltan